¿Qué onda amigo? Ya estoy con un burrito trabajando adelante dos deditos y atrás dos deditos y medio tres ya hice un 308 le cambié un par de cosas del tren delantero le cambié los bujes la parrilla, las rótulas el extremo mandé a rectificar los discos y las pastillas estaba corriendo un viento acá, re difícil de lograr lo que no tengo el taller cerrado todavía un montón de tierra por todos lados re complicado pero bueno, estamos optimos hice un videito del burrito de cómo aflojar la tuerca de la casoleta y el cubre casoleta ya voy a hacer un paso a paso con el próximo burrito ahora no me dan los tiempos así que lo hice así al final está bien la tierra la tierra la tierra es re complicado trabajar así pero bueno estamos volviendo a arrancar así que de a poquito voy poniéndole rosca por lo menos ya están saliendo los autistas así que estamos contentos estamos activados nos vemos amigos en breve ya te estaré subiendo vivitos en breve ya te estaré subiendo vivitos